Rodeado de montaña Su tradición andina, su chicha y sus pasteles Y un enjambre de fieles a su virgen divina Arriba querido, tu recuerdo un día Se quedó grabado en mi corazón Por eso anhelaba volver nuevamente Y escuchar del torbe su eterna canción Y ahora que regreso veo con tristeza Que queda muy poco de tu tradición Pues ya no hay más sato, chicha ni pasteles Solamente hay fieles en tu procesión Pues ya no hay más sato, chicha ni pasteles Solamente hay fieles en tu procesión Arriba querido, tu recuerdo un día Se quedó grabado en mi corazón Por eso anhelaba volver nuevamente Y escuchar del torbe su eterna canción Y ahora que regreso veo con tristeza Que queda muy poco de tu tradición Pues ya no hay más sato, chicha ni pasteles Solamente hay fieles en tu procesión Pues ya no hay más sato, chicha ni pasteles Solamente hay fieles en tu procesión Como no hay más sato, chicha ni pasteles Solamente hay fieles en tu procesión